Hola, en esta presentación hablaré sobre el robot MiArm, es un robot de bajo coste con tres grados de libertad y con una pinza. En concreto me centraré en las instrucciones de ensamblaje de los componentes del robot y del conexionado de la electrónica. Los objetivos de la presentación son por un lado explicaros cómo ensamblar el brazo robótico MiArm y también por otro lado os explicaré la electrónica propuesta y os mostraré unos diagramas de conexión. Previo a las instrucciones de ensambla quiero mencionar los diferentes elementos de los que consta el brazo robot MiArm. Este brazo robótico dispone de una base fija, una base móvil en la que actúa de eslabón uno y que en este caso tiene aspecto de caja cerrada por los lados y que se mueve con un servo ubicado justo en la parte inferior del mismo robot. El eslabón dos forma o tiene aspecto de una DH y es directamente movido a través de un servo que se está ubicado en la parte lateral o derecha del robot. Tiene también una estructura de mecanismo de cuatro barras que permite mover el eslabón tres, esta es la pieza más larga que está justo en el lado izquierdo del robot y esto lo hace indirectamente a través del balancín que está actuado por el servo tres que es el servo que está en la parte izquierda del robot. En el lado derecho del robot también se dispone de una estructura en paralelogramo que permite garantizar que la pinza esté siempre horizontal. El efecto final del robot dispone de un cuarto servo que junto con unas piezas hacen de pinza del robot y que podemos mover los dedos de estas pinzas para poder precisamente coger objetos. Bien, la articulación uno es la que permite el giro del brazo robot con una rotación desde cero a ciento ochenta grados. La articulación dos es la que mueve el brazo robot con un rango en este caso aproximado desde unos cincuenta grados a unos ciento setenta grados. A los cincuenta grados el robot está retirado hacia detrás mientras que a los ciento setenta grados el robot está el brazo robótico está inclinado totalmente hacia adelante. La articulación tres permite mover el antebrazo del robot a través del mecanismo de cuatro barras que en este caso este este motor o esta articulación tiene un rango aproximado desde los veinte grados a los ciento sesenta grados. Pues siendo veinte grados la posición en la que el antebrazo está en su posición mínima haciendo también que baje la pinza de altura. Mientras que cuando la articulación tres tiene un valor aproximado de unos ciento sesenta grados el antebrazo sube hasta su posición máxima haciendo que suba la pinza lógicamente. Estos límites como digo son aproximados pero es conveniente conocerlos para no provocar singularidades en las articulaciones como por ejemplo en el mecanismo de cuatro barras especialmente. en el que la manivela podría alinearse con el acoplador o también posibles colisiones de las piezas del robot con el mismo. Particularmente del eslabón dos cuando se retrae hacia atrás. Bien, la pinza del robot se mueve con la cuarta articulación siendo en este caso noventa grados la confusión o la posición en la que consideramos que está cerrada y unos setenta grados aproximadamente cuando ya consideramos que está totalmente abierta. A continuación os explicaré brevemente lo que son las instrucciones de asamblaje. Por favor os recomiendo que miréis la descripción del vídeo ya que incluido un enlace con la guía completa del robot para poder montarlo correctamente y con explicaciones más detalladas. Bien, en los dos primeros pasos montaremos la base del robot, atornillaremos los separadores a la base y con un servo al soporte de la base con tornillos de dieciséis milímetros para ganar una cierta altura. Una vez finalizados estos pasos dejaremos estas piezas apartadas y después en el tercer paso atornillaremos otro servo en la parte derecha del eslabón uno y también fijaremos la base del eslabón uno. Observad la dirección del cable de los servos y también el hecho de que atornillamos en la parte inferior del eslabón uno una manilla doble para un servo que después atornillaremos. En el cuarto paso tenemos que atornillar el eslabón dos derecho al servo con una manilla simple. Aseguraos antes de atornillar el eslabón dos que el servo tiene un ángulo de noventa grados ya que esta posición debería corresponder a cuando este eslabón está justo vertical como podéis apreciar, ¿vale? Después pues podréis atornillar la parte central del eslabón dos en el quinto paso. En el sexto paso debemos atornillar la pieza con forma triangular y la barra alargada del eslabón tres derecho inferior. Utilizar a arandelas, en este caso entre las piezas para minimizar la fricción de las piezas, ¿de acuerdo? En el séptimo paso atornillaremos una barra alargada que nos permite crear la estructura de paragramo del eslabón dos. Utilizaremos arandelas de nuevo para facilitar el movimiento entre las piezas. En el octavo paso atornillaremos otra barra alargada a la pieza con forma triangular que representa el eslabón tres derecho superior, también usando una arandela en este caso. En el noveno paso fijaremos primero la parte izquierda del eslabón dos al soporte que une el eslabón dos con el uno con una arandela por en medio. Y después lo atornillaremos todo a las piezas tal y como mostramos en la figura. En el décimo paso atornillaremos el eslabón tres de la parte izquierda al resto de piezas usando también arandelas para facilitar el giro. Y por el momento dejaremos estas piezas apartadas. En el décimo paso atornillaremos un servo o el servo lateral izquierdo del eslabón uno fijándonos en la posición del cable. Después en el décimo segundo paso atornillaremos la manivela del servo y el acoplador asegurándonos en este caso que la manivela esté a una posición de noventa grados tal y como podéis apreciar la figura. Y en esa configuración el servo debe estar en la posición de noventa grados. Entre la manivela y el acoplador usaremos una arandela también de nuevo para facilitar el giro. En el décimo tercer paso dependiendo de la electrónica que optéis podremos colocarla de una forma u otra. La base del eslabón uno está preparada para poder alojar la electrónica que he mencionado anteriormente pero si disponéis de otra electrónica pues entonces debéis de tratar de buscar su mejor ubicación. Suele ser buena idea cablear adecuadamente la electrónica en este paso ya que después será más difícil poder acceder a ella. Más adelante os muestro diagramas de conexión de la electrónica que yo os propongo. En cualquier caso recordad que tenéis que atornillar el eslabón uno al primer motor que está en la base del robot. El paso décimo cuarto consiste precisamente en atornillar la parte izquierda del eslabón uno al resto de piezas y también en atornillar el acoplador del paso decimosegundo al eslabón tres con una arandela por medio entre las piezas. Para finalizar montaremos la pinza del robot. La base de la pinza está formada por varias piezas que quedarán fijas con el servo que nos queda el cuarto servo y unos tornillos tal y como podéis apreciar en el decimoquinto paso. En el paso decimosexto atornillaremos la manivela del servo de la pinza y cuya posición podremos reajustar al final una vez esté todo montado. En el paso décimo séptimo atornillaremos los dedos de la base de la pinza usando unas arandelas para facilitar el giro y en el paso décimo octavo atornillaremos el acoplador de la pinza usando un separador de madera y arandelas. Una vez tengamos la pinza montada atornillaremos el conjunto de la pinza al robot y habremos acabado. Bien, a continuación os indico dos ejemplos de conexión de electrónica, el primero está basado en arduino nano y el segundo basado en la placa ESP01. Para el caso de arduino nano, los servos podrán ir conectados a cualesquiera de los pines digitales de arduino nano. Aquí en esta tabla y en el diagrama os muestro donde he conectado yo particularmente los motores, simplemente para que os sirva de referencia. La alimentación se la proporcionaremos a través del power bank y la batería 16340, que son de tamaño reducido y caben perfectamente en el hueco que tiene el eslabón uno. A la hora de conectar los servos, por favor, fijaos bien en el código de colores que os muestro y conectarlos convenientemente a los pines de alimentación, señal y masa de la placa de extensión de arduino nano. En el caso de optar por una solución basada en el procesador ESP01, debemos usar la controladora de servos PCA9685 para poder controlar los motores. En las tablas y en el diagrama os muestro cómo debéis de realizar esta conexión. Como podéis apreciar, los servos se conectan a la controladora de servos a través de una, en realidad recibiendo las instrucciones a través del bus I2C con las señales SDA y SCL. Estas señales corresponden a los pines GPIO0 y GPIO2 de la placa SP01 respectivamente. Para la alimentación de este circuito debemos de proporcionar por un lado tres con tres voltios para la placa SP01 y por otro lado cinco voltios de los servos. Precisamente los power banks que sugiero para usar con la batería 16340 son capaces de proporcionarnos estas dos tensiones. Bien, pues en esta presentación he explicado cómo ensamblar el robot Mian y también cómo conectar la electrónica propuesta. Muchas gracias.